Mi corazón, qué manera de vivir Sin tu amor, sin las cosas que obtuve yo de ti Qué manera de entender que tú eras tan importante para mí Tan solo al escuchar tu voz me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos me he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz me siento que dentro de ti Me he pasado mismo que a mí Me he pasado, me he podido sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz me siento que he vuelto a vivir Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net El tema se llama tan solo Ahí se verá Sonideros.net Me has vuelto a llamar Y como un niño amor Caballero He buscado tu foto Ándale muñeco Y algunos recuerdos He sentado en el cielo Y ya que hablar Romero Rubio Que como me va Ahí llegó tu parejita D-Tracy Si he cambiado No te hagas, no te hagas Ni la distancia no ha podido cambiar ¿Nos quiere escuchar cantar? Mi corazón Qué cosa Qué manera de vivir Oye, qué bonito Sin tu amor Sin las cosas Contuve yo de ti Qué manera de entender Que tú eres tan importante Con fuerza, con fuerza Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Qué bonito canta Al hablar de los recuerdos Me he vuelto a sentirme feliz Tan solo Tranquilo Tu voz Diciendo que dentro de ti También te pasa lo mismo Que a mí Está para su sugra de Lalo No he podido sentir Las cosas que sentía Estando justo a mí Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir ¿Y cómo me va? Me pregunta si he cambiado Si supieras que el tiempo Ni la distancia Ni la distancia No han podido cambiar Mi corazón Qué manera de vivir Sin tu amor Sin las cosas Que obtuve yo de ti Qué manera de entender Que tú eras tan importante para mí Tan solo al escuchar tu voz me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablarte los recuerdos me he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz me siento que dentro de ti Y me pasa lo mismo que a mí Tan solo al escuchar tu voz me siento que he vuelto a vivir Tan solo al escuchar tu voz me siento un hombre feliz Pero mi corazón no ha podido cambiar Desde que marchaste Y llevo siempre mi vida Como un amor especial Con esos bellos momentos incomparables Y aunque busque mil amores Siempre me llevo hacia ti Y no lo puedo evitar y no lo puedo esquivar Porque te amo, y tu llamas a todos Junta el teléfono, un niño emocional enamorado Ay de que manera, voy a estar junto a ti Para tenerte y retenerte entre mis brazos y amarte y amarte Te gusto siempre mis noches, y no te encuentro mujer Me he dado cuenta, que me haces falta Ahí está para el rumbón de Tepito ¿Qué pasó el rumbón? Ahí está para Carlos, el muñequito, el muñeco de la salsa Para Carlos, el muñeco de la salsa Club Ángeles de Charly, aquí andas, aquí andas Que está bailando con su mamá Que vivimos tú y yo Cabresetes, que es tu voz Me siento un hombre feliz Que nunca has olvidado Tan solo me viví a tu lado Fuerte pero muy fuerte los aplausos para toda la gente bonita Que ya está bailando y disfrutando aquí en su pista Muchas gracias a Nuestra Lázaro, muchas gracias A las muchachas del chalequito que están ahí Al pendiente de la pista Muchas gracias a la gente de la secretaría Vamos a poner un tema La rulita que pasó se llama Tan Solo Vamos a poner un tema Del recuerdo Pero ahora es al estilo de la producción Mac and Beauty Espero y les guste de esos temas inéditos Estás escuchando Soleros.net Cadena, caja pesa Vamos a bailar algo de guitarrita sabroso Un tema que andamos presentando Súbele Súbele Roger, por favor A la producción Mac and Beauty Oye que ricas guitarritas Oye pero que bonito Súbele Salo Chino Salo Chino Piso para la Francesita A la producción Mac and Beauty El sistema está calientito, calientito Oye, qué bonita versión Mi mamá me la disparó Oye, qué bonito Lo soy bien salsero, pero qué rica Qué rica cumbia Esto con las señoras Sirius Sorrideros, ¿eh? Se está octavo Esta placería que tenés, ¿quién? Juanita Señora Dolores Lupita No, no, no Ahí está el propósito de la salsa, Jorjito, empezó por Alejandra, Zemido Cucumber, Explicar 15 refiles en la atera 68 Fuerte pero muy fuertes los aplazos butala la gente boniita Que ya está bailando y disfrutando Aquí en su pista, Oceania, muchas gracias Qué bonito, qué bonito tema Ay, siempre hay que cambiarle Apoyo total al Movimiento Solidero Vamos a bailar un tema que ya Dice el señor que tiene como 70 días Que no se le he puesto Ah, ¿verdad? El pianito más bonito del señor Fruco y sus tesos Qué milagro Listo para sonido gallito Oye, pero déjala bailar Cuentar en presente Gracias el oso Mi preciado rapaz Pero tú estás mal Demasiado mal Son las fiestas El baile está caliente Y sigue llegando la gente Tú no la hay que dejar bailar De la gente Club Candela Como quisieras De la familia Galeana ¿Qué más tengo que decir? Estás de lo peor Ándale muñeco Nunca te vi así Con la gente seguidora de la salsa Y si vas a seguir deprimido Y si vas a seguir deprimido Deja esta cara de marido Contigo tu negra se va a aburrir Detrás de un hombre triste Siempre una mujer feliz Contrás de esa mujer Hombres gentiles siempre hay Por eso para tu piel Borrala de tu cabeza Conquista de nuevo a estar No sé si es como para alegrarse Mi querido rapaz Pero nadie aquí Ya te aguanta más Son las tres y la fiesta revienta Deja esta negra contenta Deja esta negra bailar en paz Déjala bailar Detrás de un hombre triste Siempre una mujer feliz Y tras de la gente La gente de Casas de Aragón Contigo tu negra siempre hay Por eso para tu piel Borrala de tu cabeza Conquista de nuevo a estar Monchito Y suelta la que ella baila sola La que ella baila sola No la gente de Goyacá ¡Vamos allá! Máquim Biotic Máquim Biotic Máquim Biotic Máquim Biotic Déjala, déjala Te digo Déjala bailar Déjala esa negra bailar Oye Mira hasta que esta mulata negra Deja esa negra bailar en paz Deja esa negra bailar en paz Tú negra que está bonita Mira mamita Sácala y déjala entrar Deja esa negra bailar en paz Saca la mulata a mirar Deja esa negra que ella bailar en paz Pero qué bonito tema Ella tremenda gozadora Deja esa negra bailar en paz Y la bailar Claudia Marcela Claudia Marcela Claudia Marcela Claudia Marcela Máquim Biotic Que ella baila sola y a tremenda vaciladora Tu negra que está buenísima, linda y bella Déjala entrar, déjala bailar en paz Déjala bailar en paz ¿Por qué? Con esta, con esta, con esta cara de marido Tú te ves tan aburrido Déjala bailar en paz Rapaz, mi preciado mi querido Rapaz, déjala entrar Déjala en la rumba vacilar Dejala bailar en paz Fuerte pero muy fuerte los aplausos Para toda la gente bonita que ya está bailando Y disfrutando aquí en su pista Oceanía Ok, ok, muchas gracias Nuestra relación, muchas gracias Sonideros.net Apoyo total al movimiento Sonidero ¿Por qué? Besaram ¿Por qué? ¿Por qué? Besam